Me siento como el oso yogui. Hay que cuidar la comida. Me parece ese bailarín nuevo que se cuide Chayanne y Ricky Martin, porque me va a valer verga, la neta. ¿Ya estás listo, mi brother? Ya listo. ¿Esté? Pues, pues sí. Pero me necesitas besocaina para que no me vea, ¿no? No, ya está todo listo. Ya nada más prepara las cosas. Y ahora pasamos. ¿Va? Sí. Ay, ponte de pie para acá, Carlos, por favor. A ver. No está un poquito más grande. Si no, nos lo voy a achar. Cuando empiezas a gritar la mente es un sofisticado en la boca. ¿O me das un poco de morfina? Bueno, tatuar, tatuar es una cosa que siempre me duele. La neta, el tatuaje, pues sí duele. Al que diga que no duele, pues si soy muy pendejo y sí me duele, ¿qué chingados le voy a hacer? Bueno, imagíname que llegue con mi anestesista para que me ponga la anestesia y luego ya me ponga acá, me tatue unos pinches, este, guantes de cirujano, una mierda de esas. Imagínate qué puto me veía. O sea, son pinches joterías de pendejos, cobardes. Si te duele, pues no te tatúes, no seas puto, ¿no? No, la neta no estoy aguantando un tatuaje. Ah, pinche puto. El problema es que Lalo dijo que no me tatué mamadas, que hay un chingo en este país que me tatué algo nuevo, bueno. Entonces, yo quería tatuarme la carita de Marilyn Monroe, pero también ya está. Entonces, me tatué la bandera de Tennessee, que significa country, blues, bluegrass, rockabilly y whisky, y significa el estado donde nació Jason Newton, que es Mr. Jack Daniels, o sea, por eso lo sé, guay. Ya sabes que te quiero. A ver, güey. Ay, güey. Bien, guay. ¿Qué chingón? Así que de poca madre, ¿no? No te le digas a la banda de dónde venga a tatuarse. Ah, güey, Evolution es la onda, cabrón. Lalo debe de haberse, eh, tardado unos, no sé, casi dos horas en hacerme este tatuaje. Creo que trabajó a doce agujas, no sé bien, pero me imagino que era una pinche putadora, de ida y vuelta, y a Pilata le quedó muy chingón, es un buen artista. Lalo está en Evolution, señores, vean el brazo y verán que es bien chingón para chambear. Ah, huevos. No. ¡Vamos! 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 ¡No, no! ¡Qué rincho, ¿no? ¿Cómo estás, compañero? ¿Qué rincho? ¡No te iba a decir! ¡No te dejar de rayar! ¡Perdón! ¡Buenas tardes, caballeritos! ¡Aguas cierren la puerta! ¡Se está metiendo la puerta! ¡Ay! ¡Se está metiendo la puerta! Ok, ¿me puedes dar volumen? Este, el lado izquierdo, no hay de oye, carnal. Siempre me la paso parchando, bien chida. Enpanízame la mojarra, enmojarrame la paniza. Enpanícese en cabal, baby. Paquito, familiar, canta con Dildo y cantó conmigo en la canción. Y es un tipazo, se me hace un poco absurdo que diga, es que yo soy tu fan, yo te sigo, se me hace, no sé, yo lo respeto bastante, tiene una gran voz. Van muy bien el grupo y para mí fue un honor que haya estado conmigo. Me encanta cómo canta este cabrón y ojalá que nos veamos muy pronto para hacer una fiesta y seguir tocando en mí o en algunos lugares, echar la paloma juntos. Dildo lo que hizo es que llegamos y empezó a poner por partes, acomodamos ya las voces. Puso la batería con una guitarra guía, entonces la batería grabó una lira, luego el bajo, luego la otra lira, luego unos requintes y al final. Es que ahí ya viene el arreglo, yo estoy haciendo el arreglo. Si quieres, te bajas tú al acompañamiento. Esa es la de. El plancho, el plancho. Pues fue un trabajo muy, muy, muy humano porque no hubo tantas máquinas como solo acostumbrarlo yo. Cuando empiezo a hacer maquetas, que empiezo con máquinas y cajas de ritmo y al final se va sumando a la mano humana. No, aquí fue al revés, llegaron y pas, pas, empezaron a ensamblar a ritmo de vodka, tequila, whisky, cerveza y alguno que otro medicamento extra, ¿verdad caballetitos? Fue una fiesta realmente el día de la grabación, fue un verdadero desmayo. Yo huí de ahí como a las 11, 12 de la noche y seguí el pario desde la mañana. Estuvo muy chingón y él lo tenía que estar conmigo en un disco. Bien chido. Tengo aún así canciones almacenadas en el costal siempre. Y tuvimos un leve break, vino Quique y, bueno, Quique Jamacho toca el piano conmigo desde 1994, me parece, 95. Y, pues, nos sentamos a armar una canción, una cancioncita que tenía guardada para un amigo que no lo he encontrado. Quise ver si graben el disco, no lo quiero comentar hasta que lo tenga cansado. No mames, la ganto como Carlos Lico, Carmel y Rafael, güey. Acá más bonita, más como, como, como Tania, más como... Es que te falta tesitura. ¡Qué pinche! Por mi equivocación. Me grabas como Diango. La canción creo que ni siquiera tiene nombre, no me acuerdo si ya tiene nombre, pero la estuvimos ensamblando a piano y quedó una versión entre Ray Charler, Sin Manguera, Jerry Lee Lewis, Alex Sintek y los Rolling Stones, pasando por Richard Kleiderman y Di Blasio y al final la pinche pianola de los merengueros cubanos. O sea, que hay una pinche pesca entre Cristina Aguilera, Marilyn Menzón, los achimilcas... Y yo. Ya verán el final con usted terminada, amigos. ¡No, vete a la verga! ¡No, dale la trupe! ¡Fuera! 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 ¡Vayas a la verga, un par de puto! Nosotros seguimos aquí en uno de los departamentos más codiciados de la ciudad de Mico y estoy con toda una personalidad, con el señor Charlie Montana. ¿Cómo está, Charlie? Pues aquí andamos. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este desmadre. Estamos aquí en el lepa de la fiesta. Fuimos con leche a la fiesta. Bueno, voy a algunas fiestas alguna vez que me invitan, amigos, porque, bueno, yo no tengo la culpa de que de repente doy en la socialité y me invitan y, bueno, hay chicas, tragos, música. ¡Carajo! ¿A quién le preocupa estar pensando otra mierda, si hay algo de fiesta, no? Que estoy grabando con todos mis amigos, compro 25 años tocando, lo celebramos en el Lunario el 20 de junio y en el disco están invitados como Jesse Bulbo, Sabo Romo, Lino Nava. Está, seguimos perdiendo, está Laragán. Mando un saludo para el nombre de lo de menos. ¡Y que viva el roca! No, perdón, me demandan. Pásenla muy chido, carnal. ¡Oh! Vale, ¿cómo andas, Diego? ¿Qué tal? Te denle un jack. Y, bueno, fui con mis amiguitos, los dildo y me ponen una rola. Estoy estado con ellos trabajando. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué? ¿Nos vamos a reventar un roca, ¿no? ¿Ya quedamos? Ay, papá, ahora sí van a ver tocar al pinche que te llamo. Cámara, carnal. Bendita sea la hundechi y bendita a las argentinas que, ay, jazis, mamitas, viven allí. Carajo, a todas en las partes, todas son mis novias. Ya no, ya no, ya no, no. Para la portada, la interview. Para la revista, la revista. Hola, hola, hola. No, güey, ¿por qué? Lograste además un peinado espectacular, güey. Bueno, espera, la lleva me quedé a tomar el glamour. Es un mundo de grandes, grandes estrellas de la luminaria, farandulera, rocanrolera. Sí, está por ahí, está, Bolino, los dildo, los concord. Puro performance, que fue a la fiesta, a ver qué sí, que a quién se cogía, a ver qué se chupaba, a ver qué conectaba, ¿no? Personalidades. Digo, en el gamacho lo hace el toñón con Millaguer y Bono y Cristina Aguilera. Pues aquí lo hacemos de esta manera, carnales. Así es el rock aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!